raza querido auditorio muy buenas tardes estamos aquí por la quinta sur entre m y n en infonavis benito juárez donde está una persona tirada desconocemos qué es lo que pasó sí está por cuestiones por la en quinta sur de salud pero está tirado ahí se encuentra está vivo vamos a ver qué es lo que tiene rápido si tiene sangre algo cacho para el caballo raza por obvias razones no entramos y pues hasta la persona es una persona es un masculino es un masculino después mayor se encuentra por la quinta entre m y n repito desconozco dicen que tiene los impactos se ve sangre tirada al momento es lo que les puedo informar vamos a pedir por esta persona que está tirada agonizando diosito hoy es viernes santo se piadoso con él sálvalo no está ejecutado terido diosito te pido por esta persona padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hagas el señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentaciones librarnos de todo mal amén y a usted salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu dientes jesús santa maría madre de dios roda por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu dientes jesús santa maría madre de dios roda por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén diosito ayuda a esta persona y que lleve a la autoridad al lugar no se ven casquillos no se ve nada se ve pura sangre ahí adentro está tirado trae tenis negros pantalón azul marino no lo estoy grabando es el número 179 aquí en la casa que está pegado al río algo triste y lamentable desconocemos si se pegó solo el tiro si llegaron y lo y lo vaciaron no podemos informar más de lo que estamos viendo ahí se ven las sirenas está ahí este BMW placa CGG 2547 aquí afuera del domicilio desconozco no se ve no tenemos placas más que la de enfrente llegando las unidades llegando a la unidad de la policía estatal 15.592 está adentro buenas tardes buenas tardes llegaron las unidades viene la policía estatal allá viene la cruz roja del lugar pues salgo más para allá nomás están las ya despegadas estamos haciendo con estas lámparas que las venden ahí en la primera recuerde si anda rentando una cama baja vaya con Arturo preciado a rentar la hormiga llegando la cruz roja al lugar esto es al momento lo que les puedo informar ahí está el vato allá adentro pásenle ahí está adentro pasa pues desconocemos que es lo que pasó planeta del planeta pero si está allá adentro recuerde que Tacos Luis no cierra ni Pizza House está abierto todos los que andan en Semana Santa pues están bien tranquilos es lo que les puedo informar de momento están rotando para la sección viene los de la cruz roja auxiliar que pasó pues una persona herida lo cuenta adentro al menos un impacto de bala dos es lo que les pide son dos impactos donde los tienen en el pecho y en el brazo en el pecho y en el brazo con texto eso es lo que pasó está llegando la cruz roja y pues algo gacho para el gato que tenemos Ramírez que tenemos Ramírez a ver rojo que tenemos rojo informa que tenemos contexto un balaseado un balaseado por la quinta sur entre L y M M y N M y N en la casa número 179 nombre no se desconoce la identidad de la víctima si zapato negro pantalón sin camisa se encuentra tirado en la cocina algo gacho para el gato eso es lo que les podemos informar de momento eso es lo que estamos viviendo ahorita minuto a minuto segundo a segundo y recuerde que gracias mueble Don Pancho tiene todo en especial aires acondicionados Dulcería las torres está abriendo y en Peñasco también aquí va ahora en el cerco mejor ahí van a abrir el cerco porque pues vamos llegando buenas se activó el protocolo naranja hoy lo van a sacar recuerden que los libros ya no están abiertos hoy abren hoy chambeán viernes sábado y domingo por la obregón entre G y H están llegando policías estatales amigos están llegando todas las autoridades habidas y por haber algo triste vámonos está cordonado hay que salirnos todavía que les pusimos el jale todavía que les pusimos el jale sí pero pues bueno vamos a ponernos para acá viene la ambulancia de la cruz roja como ahora sí para allá voy yo creo que no hago este vato porque no sabe ni qué rollo para allá que le ponemos a la jale no está tan así de dejar de ser amigo ahí va la persona va viva planeta del planeta va viva gracias a Dios pues al momento es lo que les puedo informar querido van a quitar la unidad porque va a salir por acá así que alivianense a mover el bote siento que nos están regañando 5 5 80 30 40 todos los números sabidos y por haber dejaron la casa sola abierta ahí va la ambulancia ahí va el rojo esto es ahorita aquí en Caborca tiene de reversa pero nadie los dirige hay una persona que se debate entre la vida y la muerte Diosito se benevolente con él las personas que lo hicieron pues también algo bello algo gacho usted dirá por lo pronto está en las manos de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros por reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos de todo mal amén Diosito ayúdalo y pues estamos pendientes de lo que se siga suscitando al momento las playas la reportan pues tal popedepe pero todo tranquilo un saludo para la Danielita un saludo para la Danielita la de los tenis bonitos la hija del Tony recuerde que este día 31 va a ser el día del taco espérame vamos a salir ya nos vamos gracias y pues fíjense las incongresas del avión le pone uno al jale y lo quieren meter de jale no debe ser eso señores estamos pendientes con esta triste imagen me voy cuídense Dios me los bendiga